Todo ok, le dijeron a Caputo desde los Estados Unidos, a Nicolás Posse también, no hubo ningún problema. Cuando le dijeron, che, pero hay plata. No, no, plata no, está todo ok, pero plata, olvídense, devuelvan la que le terminamos prestando. ¿No es así, señor José Castillo? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo bien, por suerte. No sé si también, en realidad estamos mejor que algunos funcionarios, ¿o no, José, con esto que contaba? Sí, bueno, lo veníamos anunciando, se vuelve a repetir otra vez el mismo esquema, ¿no? O sea, el gobierno argentino va a los Estados Unidos, se junta con los máximos funcionarios del FMI, en este caso con Cristina Giorgieva, consigue la foto con Guita Gopinat, y después lo que sucede inmediatamente es que explícitamente le dicen, bueno, todo muy lindo, pero plata no hay, o sea, el FMI aplaude el programa, que viene el ajuste, bla, 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 pero plata no hay. Este es el punto, diríamos, uno de los puntos con los que venimos girando prácticamente desde el ascenso del gobierno de Milley, y es uno de los puntos centrales en los que está en juego la continuidad del ministro Caputo, porque recordemos que Caputo no viene del propio palo directo de los libertarios de Milley, y es más, Milley en la campaña tenía otros economistas, que hoy ya ni aparecen, ¿no? Sí. Es el equipo este de la dolarización. Y, de repente, cuando estaba por asumir, allá en diciembre, apareció Caputo, Nicolás Caputo, o Niki Caputo, que viene del equipo de Macri directamente, y aparecía dentro del grupo macrista, de hecho, bueno, todos los problemas hasta legales que él tiene, tienen que ver con el gobierno de Macri, con las maniobras, el bono a 100 años, aquella negociación con el FMI, de hecho, medio que la justicia lo salvó para que él pudiera asumir como ministro. Entonces, la pregunta en aquel momento era, ¿y por qué viene Caputo? ¿Por qué viene Caputo? Sí, ministros para anunciar una superdevaluación, y para hacer el plan motosierra, podía haber puesto a cualquiera Milley, incluyendo, podía haberlo puesto a Esper, ¿no? Pero, ¿por qué lo puso a Caputo? Y lo específico, y lo específico de Caputo, es que Caputo había prometido que el Messi de las finanzas, acordémonos, que es el Messi, no es el Messi del ajuste, el Messi de las finanzas, o sea, yo tengo el teléfono de mis amigos en los Estados Unidos que nos van a prestar plata. Yo te garantizo la plata para, de máxima era para la dolarización, acordémonos, no, ¿no? De mínima era para Miguel Cepo. Bueno, ese pan bajo el brazo que iba a traer Caputo nunca apareció. O sea, Caputo vino, sí, por supuesto, le cumplió a Milley en hacer todos los anuncios de todos los superajustes, puso la cara, pero su tarea específica, digo, para hacer eso lo hubiera puesto a Venegas Lynch, que no hacía más bruto, ¿no? O sea. Por hablar. O sea, la tarea específica de Caputo era conseguir la plata, y Caputo no consiguió la plata, a pesar de que fue varias veces, y esta ya la vez número no sé cuánta, que habla con el fondo y la cosa no camina. Dicen acá ya los rumores que Caputo hizo algunas negociaciones paralelas en esta reunión, y que esto lo dice Marcelo Bonnelli hoy en Clarín, habría algún acuerdo de alguien, bueno, alguien le dijo, bueno, te podemos hacer una vaca y conseguir 6 mil millones de dólares. Pero nos quedamos cortos, ¿no? Y Caputo se va con la duda. Claro, Caputo se va con la duda y dice, bueno, obviamente 6 mil es mejor que nada, pero él piensa que eso, al revés, puede ser una señal de debilidad. El fondo solo te da 6 mil y que eso termine jugando al revés, ¿no? Generando una expectativa de tipo negativa. Claro. ¿Él busca 15 mil millones, José? ¿Cómo piso? 15 mil como piso, claramente. Digamos en pasada que Caputo busca 15 mil millones, él sabe que no los puede conseguir en el mercado de capitales, porque el mercado de capitales no le está atestando nada, y los trata de conseguir en el fondo monetario. Otros que están jugando, hasta el propio Millet salió a jugar a la búsqueda de plata, y ahí tenemos la famosa, lo charlábamos el otro día, la reunión con Elon Musk, muy linda, pero Elon Musk tampoco puso un peso, ¿no? Claro. Negociaciones que ha hecho Caputo con sus amigos de los bancos, bueno, hagamos un pool, yo te ofrezco bonos o acciones en garantía, préstame plata, ¿no? Lo llamo una especie de repo, así se llama. Muchos le dijeron, mira, esto es muy riesgoso, terminás preso, digamos, porque estás poniendo en garantía cosas que no podés poner en garantía, pero yo creo que el problema de Caputo no es que él tiene miedo porque terminaría preso, porque de última ya, si me emitió un bono hace 100 años y no terminó preso, ya puede hacer cualquier cosa, sino que la verdad es que ni siquiera los que están dando las mejores señales, que es, por ejemplo, Chip y Morgan, ¿no? Sí. Que están dispuestos más allá de las señales a poner la plata, ¿no? Esas cantidades que son fundamentales para que el gobierno pueda salir al pasito más adelante, porque recordemos, ¿cuál es el paso que sigue? Porque ajuste, 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 está bien, ajuste, reviento todo, ajuste, pero recordemos que alguien podría ser, decirle, che, todo es muy lindo, pero vos, estamos en abril, vos sos el súper liberal y ni siquiera levantaste el cesto. Claro, claro. ¿No? José, y en este sentido... Ni siquiera levantaste el cesto. O sea, ahora, hoy es tan complicado como en el peor momento de, no sé, el populismo guinerista. Claro. Porque estamos en la misma. Sí, 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 sí. José, y entonces en este sentido, Caputo está teniendo los días contados en el gobierno? Lo hemos charlado, ¿no? Eso, este gobierno que es muy locoide, ¿no? Recordemos que es muy locoide y que, por lo tanto, como las definiciones finales se terminan tomando, según como la hermana de Miley le salió, qué carta del tarot le salió, es muy difícil que yo te dé una respuesta más o menos coherente sobre eso, si no preguntarle a Marcela Pagano, ¿no? Claro, claro. Pero... Pero digo, se están complicando las chances. Nosotros ya habíamos comentado esta situación y aparentemente había como un plazo, pero teniendo en cuenta que el viaje a Estados Unidos no fue exitoso, eso puede tener algún tipo de incidencia, ¿o no? Y el tema, José, es también si hay buena onda entre Sturzenegger y Caputo, ¿no? Que son las dos patas económicas. Bueno, vamos despacito. Vamos a hacer un supuesto muy fuerte en este gobierno, el supuesto de la racionalidad. Sí. Con el supuesto de la racionalidad, que ya es un supuesto muy fuerte para este gobierno, sí, uno diría, mirando historia económica, que Caputo está medio con los días contados porque no está consiguiendo su objetivo que es conseguir los 15 mil millones de dólares y por lo tanto, habíamos dicho, ¿no? Bueno, entre mayo y julio, y bueno, no sería raro, digamos, que pueda haber algún movimiento en el Ministerio de Economía y ahí aparecían algunos probándose los botines, inclusive nombrábamos expert, ¿no? Este es un carril para analizar. Correcto. Ahora se abre otro carril, que es el carril entre una relación que hasta ahora no parecía tener fisuras y que ahora la empieza a tener, que es la relación Caputo-Sturzenegger. Recordemos que los dos vienen del riñón macrista, ¿no? Los dos del mismo equipo, por así decirlo, no exactamente, o sea, Caputo sucedió a Sturzenegger en la política económica de aquellos años del macrismo, no coinciden exacto, pero venían en la misma línea, pero acá hay un problema, Caputo juega su supervivencia y en el marco de la locura pasó esto de las prepagas, donde el gobierno se liberó todo, hagan lo que quieran, voló todo por el aire, Milei se asustó, dijo, bueno, el mercado tiene que hacerte que baje el precio de las prepagas, o sea, no lo voy a bajar yo desde la intervención estatal, que lo baje el mercado. ¿Cómo lo baje el mercado? Milei chifla a su ejército de trolls que empiecen a putear a Belogopi. Si arma un lío bárbaro, Caputo recurre a lo que recurriría cualquier ministro de Economía, bueno, vamos a un instrumento de política económica, ¿no? Régimen de competencia, bueno, le metemos una multa, los apretamos, bueno, un poco lo que terminó pasando en estos días, ahí uno tendría que hacer una autocrítica mía, yo la verdad pensaba que no iban a tomar estas medidas que tomaron, que es una medida más tradicional de política económica que es ponerle un límite desde el gobierno, no más allá que el límite sea que devuelvo en siete meses, bueno, es muy importante. Controlaron los precios, José. Claro, es un control, es un control. Por más que lo traten de fiscalizador ahora, viste que no es precios cuidados, es precios justos, no somos controladores, somos fiscalizadores. Uno te podría decir, hay un retroceso, en chancletas, claro, y Sturzenegger asume el lugar del talibán. No, nosotros dijimos que no se quiere intervenir, no se interviene, que sigan subiendo las prepagas, lo que quieran, y de última que la gente se muera en la vereda, no se plantea esto. Y Caputo dice, bueno, no sé, puede ser, pero me van a echar a mí antes. Claro. Y ahí se expresa entonces esta mini crisis entre Caputo y Sturzenegger, que hay que ver hasta dónde llega la sangre al río, ¿no? O sea, es evidente que lo que hemos leído en estos días es por primera vez desde el ascenso de mi ley, algo que va contra el programa puro libertario, que es una política de intervención. Claro. Sucedió una política de intervención. Y en cuanto a las prepagas que vos mencionabas recién, se habló también de que iban a tener que devolver, digamos, el monto que excedía por encima de la inflación. ¿Hay alguna novedad respecto a esta devolución por parte de las prepagas? Por supuesto, sí. Las intervenciones del Estado ya las venimos trabajando desde hace mucho nosotros, ¿no? O sea, si no hay voluntad de verdad del Estado de que esto suceda, no va a suceder. Recordemos, por un instante volvamos al año pasado, hemos discutido 100 veces precios cuidados, precios no sé qué, para acá para allá y sabemos que aquel Estado, el Estado, digamos, del gobierno peronista anterior, no apretaba para que pagaran las multas, o sea, todo el mundo se reía y no se cumplía absolutamente nada, ¿no? Imagínate este que tiene muchas ganas todavía de hacer cumplir una regulación. Yo tengo muchas dudas de que realmente aparezca la presión, de verdad. Una cosa es, apareció esta medida, medio que tiré la carta para asustarte, ¿no? Yo la verdad le tengo, si el gobierno anterior no controlaba lo que decía que tenía que controlar, imagínate este que ni siquiera quiere controlar, José. Pero la verdad es que lo dijo, lo tuvieron que decir. 160% que aumentaron en lo que va del año. Es realmente demasiado teniendo en cuenta de cómo venían el año anterior y decir, bueno, tenemos que recuperarnos, más allá de que es mucho quizás en tan corto tiempo el aumento, ¿sí? Pero, ¿terminan recuperando lo que supuestamente perdieron? Es así que perdieron, no perdieron. No, 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 ese es un discurso. A ver, durante el gobierno de Alberto Fernández hubo un acuerdo en cuanto a cuál era el aumento más restringido de las prepagas. Las prepagas, primero, siguieron aumentando, no es que no aumentaban. Sí. Y recibieron a cambio subsidios, recibieron a cambio subsidios, ¿no? Ojo, por lo tanto, el balance de las prepagas siguió dando ganancia, tanta ganancia dio que justamente Velococchi siguió comprando clínicas más chiquitas, siguió concentrando. Sí. no de dónde saca la plata para eso. O sea, Swiss Medical no estaba por quebrar, al contrario, estaba en un proceso de ampliación. O sea, el negocio de las prepagas siempre ganó, fue en win-win, siempre, lo que sucedió ahora es que le sacaron el subsidio, le sacaron el subsidio, liberaron todo, ¿no? Y le dijeron y ustedes aumenten a lo que quieran, Digamos, algo bastante parecido si querés el modelo de las tarifas, ¿no? Las tarifas públicas, pero, ojo, las tarifas sí habían tenido aumentos bajos, las prepagas no, porque cualquier persona que paga una prepaga y que vos le decís el año pasado pagabas poco, te va a mirar y te va a decir, ¿qué? que no me aumentaron el año pasado, sí, me aumentaron igual que la inflación y la factura y la prepaga hace años que viene aumentando y viene comiéndose porciones de los salarios y son caras todas. Esto es así, además con público cautivo, ya lo sabemos, ¿no? La gente de más edad y de muchos años prepaga no puede pasarse a otra, bueno, todo lo que ya conocemos. y las prepagas permitían, además de eso, el año pasado, todo tipo de abusos, como hacían la vista gorda, como no hacían, en realidad ellas mismas promovían que se cobraran copagos, que vos tenías la prepaga pero ibas al médico, el médico te cobraba arriba, todo eso venía pasando, ¿eh? Claro. Ahora lo que a eso se le agrega aún vale todo directamente en este valor, o sea, no hay ningún criterio para aumentar 160% cuando la, digamos, me olvido por un instante de lo que perdió la gente, digo, a ver, acá hubo una inflación que fue la mitad, vino la mitad, y fue una barra, y vos aumentaste el doble de la inflación astronómica, ¿no? O sea, no tiene ningún registro, Claro. Y además no aumentaste vos, hiciste un cártel, o sea, juntaste a los cuatro y los cuatro aumentaron juntos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que denuncia el gobierno? Un abuso, claro, un abuso de posición monopólica clásica del libro de texto, digamos, del libro de texto que explica cuáles son las fallas de mercado, esas que Millet decía que no existían, ¿no? Es que ahí es donde quería ir, José. Vos pasaste quizás de un modelo en el cual el gobierno tenía mucha más intervención estatal, ¿sí? Donde el Estado tiene que cumplir ciertas funciones, pasa que para muchos se excedía en determinadas cuestiones, en este sentido, el gobierno anterior, y pasaste a un modelo en el cual el Estado no tiene que hacer nada, libre totalmente. Entonces, nos fuimos de un extremo al otro, ni siquiera hicimos, decir, bueno, vamos lentamente en última instancia, si es el modelo que quiere aplicar a este gobierno lentamente a ese sentido, les liberaste todo e hicieron lo que quisieron. Antes se quejaban porque estaban controlados, ahora que tienen todo libre, también hay cierto abuso. A ver, yo me gustaría corregirte ahí. Sí. Pasamos de un modelo donde había un gobierno que decía que había que controlar, pero no controlaba, con lo cual lo que terminaba haciendo es desprestigiar las correctas herramientas de control, porque yo te dije a vos siempre, yo creo en los controles de precios, creo en las regulaciones, pero acela, pero acela, si después esa no cumple, sancionala, si no, es un triste, eso era el modelo anterior, a un modelo donde se libere de libre comercio, donde se libera todo, pero incluso los modelos de libro de texto te dicen libera todo, pero ojo con las fallas de mercado. O sea, cualquier libro liberal, liberal, de microeconomía, te explica que es un monopolio natural, te explica que justamente cuando hay alguien que él, por su posición dominante, no permite que juegue la oferta y la demanda, porque la demanda sería que alguien se pueda ir de ahí, acá nadie se puede ir, la oferta sería que haya muchos oferentes, entonces aparezca otra clínica que dice, bueno, vos sos muy caro y te lo pongo más barato, eso no existe, por lo tanto, eso es una posición dominante, eso se llama técnicamente, lo dice la microeconomía liberal, que se puede aprender en cualquier libro de texto, falla de mercado, y ahí es uno de los escasísimos momentos en que la teoría liberal dice que intervenga el Estado, el problema es que estos tipos son analfabetos, son libertarios, están en contra de los libros de microeconomía, y dicen, como lo dijo milay varios discursos, que no existen la falla de mercado, claro, o sea, el gobierno anterior era analfabeto, o mejor dicho, vivo, porque decía una cosa y hacía otra con respecto a los controles, y este gobierno tampoco es un gobierno liberal clásico, sino que es una mamut que directamente no reconoce ni siquiera lo que tiene delante de los propios ojos, señor José Castillo, como siempre, muchas gracias por esta explicación, por este tiempo, por este momento en el cual aprendemos de economía, y también entendemos un poco más la realidad, siempre es bueno agarrar algunas cuestiones de coyuntura, como en este caso de las prepagas, para hablar del libre mercado, de la libertad, dónde está la libertad, y esto también que estás planteando con el tema de la oferta y la demanda, así que buen fin de semana, gracias una vez más, y nos reencontramos el lunes. Bárbaro, nos vemos el lunes. Pasó el señor José Castillo con su código económico del día, hablando del viaje de Nicolás Pose y de Luis Caputo a los Estados Unidos para reunirse con el Fondo Monetario Internacional e intentar adquirir dinero y al mismo tiempo la situación de las prepagas en la República Argentina.